Porque lo que se hizo en el TEC se trabajó una obra en la que había indígenas que fue Los Inocentes de una adaptación que Enrique Buenaventura hizo de una obra de Emanuel Robles, un argelino y ahí mataban a una india, a un indio y mataban a un actor español en fin, era una venganza que hacía un coronel izquierdo para presionar a Simón Bolívar que había sido prisionero en Venezuela y se había escapado izquierdo necesitaba que regresara a su prisión o que él no se cansaría de matar a todo el que encontraba en la calle de pueblos y aldeas hasta que él se entregara un argumento muy interesante que le valió al TEC en 1967 y 68 premios nacionales dados en el Teatro Colón festival nacional de teatro en el Teatro Colón